Las mañanas son hermosas Tu perfume y las rosas Las mañanas son hermosas Tu vida más peligrosa Tu vida más peligrosa Vamos a tener una horita menos Vamos a hacer cuatro de diferencia Claro Ojo, ojo ahí De día, ya de día De día y de piletita Sí, mucho mejor Hay unos volúmenes que los tenemos un poquito altos Ah sí, ¿estamos gritando? No, no, no Era mi micrófono nomás Estaba solucionando unas cosas Sí, bueno Entonces la apertura ¿Vamos a hacer lo que dijimos? Sí, sí, sí Yo creo que sí No sé La gente Si opina algo Pero De a poco Se va armando la mesa Digamos ¿Por qué hablas así? Que estamos en vivo ya, Román Ah, no Estamos en vivo La gente del chat Escuchó que Vamos a seguir todos los jueves Hasta que Hasta que qué? Pará Hasta que se acabe el mundo Hasta que se acabe el mundo Vamos a arreglar unas cositas Así nos vemos bien Román Vos te tenés que hacer Un pelín para un costadito Elegí uno y yo te digo Si está bien No Para el otro Ahí Y vos, Pablito Tenés que levantar un pelín La cámara, Román Eso Va a bajarte vos también Ahí está Era mejor, ¿no? Esa era una alta opción Bueno Basta Sí Esta semana Estuve estudiando a ver Mi hija español Lo que se llama La materia de español acá Que Sí Allá sería lengua En Argentina Y tocado en un término Muy interesante Que me gusta Mucho Tocar Pero Antes de tocar este tema Quiero saber Por qué la persona Que se ganó la camiseta La semana pasada Todavía no la tiene Pablo Que lo están pidiendo Ahí del chat La tiene que venir a buscar Pasamos la dirección Ah, ya se la pasamos? Sí, claro La tiene que venir a buscar Pero Los programas de radio Los programas de radio Al estudio, ¿no? Tiene que pasar al estudio Tiene que pasar a buscarla Nunca la manda Pero ¿Se la mandaste vos O se la mandó el chico nuevo? Quiero saber Quiero saber quién mandó la remera Quiero saber quién mandó El chico nuevo ¿La mandó o la mandaste vos? La mandó el chico nuevo No la mandaste vos Vos no se la mandaste Yo no se la mandé Yo no se la mandé Bueno Bueno, vamos a ver Sigo, perdón Nada, nada Lo intentamos arreglar Lo intentamos arreglar Sí Y ahí hay gente Que está pidiendo Sus alfajores ¿De qué app estarán hablando, no? ¿Cómo alfajores? ¿Cómo alfajores? No, yo te voy a decir Lo que pasó Yo te voy a decir Lo que pasó Una vez sorteamos Unos alfajores de musca Eso de si No tengo más el logo Deliciosos alfajores de musca Que hacen unos amigos nuestros Acá en Barcelona Y una vez Un oyente se lo ganó Y no lo pasó a buscar 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 Me lo comí No quería que se venciera Está bien, está bien Fuera era una buena opción Antes que se pudieran Los tuve un mes ahí Salí por ahí ¿Nunca los vi a un campo Y los comí? ¿Estuve mal? ¿Estuve mal? No, no, no Mal no Mal no Al contrario Estuviste bien La comida nunca se tira Nunca se tira Así que me los comí Aparte estaba en espectacular Sí, sí Estaba en espectacular Bueno Estabamos estudiando Lengua con mi hija Y me apareció Un tema muy Dije este papá Que lo charlemos Con los chicos En la radio ¿Ustedes saben Lo que es un colmo? Un chiste ¿Te acordás? No es un chiste O sea Se toma como chiste Pero no es un chiste En realidad Un colmo No entra por ahí Es algo que llega A una instancia Insuperable O sea Que no puede pasar Por arriba El término Viene del latín O sea Es una palabra Como casi todas las De castellano La mayoría De latín Que significa Que sobrepasa Los límites Del recipiente Eso quiere decir Un colmo Lo que pasa Que con el tiempo Los colmos Tomaron Dos Dos Caminos 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 Vamos Te voy a dar Un aplauso Acordate que siempre Que te trabe Siempre que te trabe Te miro a vos Tenemos que adivinar Nosotros Tenemos que adivinar Por un lado Están los Gracias Gracias Romín Los dos Por un lado Están los absurdos Inalcanzables Y por otro lado Están los chistes ¿Querés te un ejemplo De cada uno Para que entiendas Por donde venimos? Mira Por ejemplo Un absurdo Inalcanzable Es que La comida Te voy a leer Porque es medio largo La comida De este restaurante Es cara Y las porciones Son cada vez Más pequeñas Esto es el colmo Eso es un absurdo Inalcanzable Pero por otro lado Están los chistes Como por ejemplo ¿Cuál es el colmo De un constructor? A ver Llamarse Armando Torres ¿Sí? Ahí va Yo conozco Ese tipo de Igual lo de Esto Esto es un colmo También me suena Pero no soy de usarlo Este es el colmo O sea Llegás ahí Supongamos Mira Te pongo una situación Compramos una entrada Para una fiesta Sí Vamos a la fiesta Hacemos cuatro horas De cola Bueno Una exageración Hacemos una hora de cola Llegamos a la cola Y el de la puerta Nos dice Ah no Entraron después De las dos de la mañana No pueden entrar Esto es el colmo Es el colmo De los colmos Es una absurda A veces A vos te pasa 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 Ya sé por qué lo decís Se usa Se usa Se usa mucho Y yo le dije Esto es un colmo Me dije Esto es un colmo Hermano Me estás jodiendo Me estás jodiendo Yo me voy Y me va a voler la mina Y me la volvieron Solo en Europa Solo acá Solo pasa En los mejores cines Pero bueno De ahí que De ahí enganchaba El temita de los colmos Sí, Robin Decime ¿Qué me quieres pasar? Yo si vamos Si vamos por la misma vía Como hablaste bien Del tema De la construcción De ese lado Yo tengo El colmo Del fotógrafo De un fotógrafo Ya tenemos Conocidos amigos Vamos a empezar A tirar colmos Vamos a empezar A tirar colmos Para, para, para Para, para Entonces, para Si vamos a empezar Con tirar colmos La gente también Puede tirar colmos Sí, sí, sí Tiramos todo colmos Nosotros siempre Esperamos a ellos Pero ellos siempre esperan Que nosotros Pisemos el palito Y después se animan Típico Ahí tienen que romper El hielo Vamos a romperlo nosotros A ver, Robin ¿Cuál es el fotógrafo? Vamos con el fotógrafo Tanto rubro conocido El colmo de fotógrafos No puede revelar Los secretos a nadie Claro Está bien Está bien O sea que el colmo El fotógrafo Es una persona Que no cuenta secretos Es una tumba O sea, aquí les cuento algo Un fotógrafo ¿Dónde hay un fotógrafo? Así es, ¿no? Exactamente No puede revelar Un secreto No puede revelar 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 es comentarlo De alguna manera O sea, revelar Es darlo a la luz Eso es revelar Claro Yo tengo Yo tengo un colmo Para que analicemos ¿Cuál es el colmo De un bombero? Que en muchos países Cambia igual esto, ¿no? Pero No sé Este cree que me lo acuerdo De cuando era chiquito Yo te voy a decir Como lo encontré Algo de un chorro Tiene que haber Tener una hija Tener una mujer ardiente Un hijo chorro Exactamente Y una hija manguera Ese es Así Pasito a pasito El combo Pasito Pero A mí me gusta El de los animales Por ejemplo ¿Cuál es el colmo De una abeja? Abeja, eh No, oveja Abeja Porque ya tuvimos ¿Cuál es el colmo De una abeja? A ver De una abeja De una abeja De la abeja Pero vamos a agregar Para que lo voy a anotar En mi máquina Escribir invisible Anotalo, anotalo Yo lo anoto Últimamente venís cumpliendo Todo lo que decís Hay que decirlo ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Porque decís Voy a poner tal No, pero últimamente Porque antes viste Que vendía humo Vendía humo Pero te aboíste Mandaba a la botonera Es que ahora Es una botonera No, pero ahora te hago Unas cositas gráficas Yo sé que Pablo Hala de esas cosas Por ejemplo Los rankings Se los estuve prometiendo ¿Cuántos programas? ¿Cuántos programas Le estuve prometiendo a Pablo? Sí, no, no Más que los rankings Los récords Los récords El 5, el 4, el 3 Un montón Hasta que llegaron ¿Llegaron o llegaron? Hasta que llegaron Y a partir de ahora Llega todo Tenemos un avance Un avance ¿Cómo se llama? Escenográfico Escenográfico Sí, estamos De producción Estamos en la producción Estamos mejorando ¿Cuál es el colmo De electricista? ¿Quieren que intentemos Adivinar los colmos? No, es imposible ¿Cómo una electricista? Casarse con una mujer Cuyo nombre sea Luz Y tener hijos Que le sigan la corriente Bueno, ve Esta la tira más Por el lado del chiste ¿No? Pablito, tirate un colmo No te tiraste ni uno A ver, yo te dije Me gusta el de los animales ¿No? A ver ¿Cuál es el colmo De un gallo? ¿Cuál es el colmo De un gallo, Pablito? Hace el ruido Y me muero Que se le ponga Piel de gallina Para Para, vos sabés Como hace Vos sabés Como hace Vos sabés Como hace un cowboy Para llamar A su hija No es colmo No es colmo Eh, déjenme Pregúntenme Para que se van a dar cuenta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vos sabés Como hace un cowboy Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a tirar Esta pregunta Y vamos a intentar Que el público Lo adivine Mientras nosotros Seguimos con los colmos Y si no lo adivinan Yo te doy la respuesta ¿Sí? Dale La pregunta es Vos sabés Como Llama un cowboy A su hija La dejamos ahí Anotámela ahí En el chat En algún lugar Para que la gente Para que la gente Me la responda ¿Cómo ¿Cómo llama un cowboy? A su hija A su hija Sí Vos sabías que Vos sabías que hay un grupo Yo la respondiera Yo la respondiera Vos sabías ¡Hija! Vos sabías que Muy bien Mira la gente ahí La perdida Vos sabías que hay Vos sabías que hay un grupo De gente que Que se junta a ver perdidos En un En un proyector ¿Ah, sí? ¿Sabían ese dato? Sí, me lo contaron Me lo contaron Bueno, yo se lo voy a mostrar Al público Si a ustedes no les molesta Porque nos llegaron imágenes Nos llegaron imágenes De cómo se junta la gente Haber perdido en un proyector Y ahí lo tienen Yo creo que si Yo creo que si Rolito Si Rolito A ver Se digna Podemos hacer Un regalito Con este tema Con este tema De ¿Dónde nos están viendo? Mirá Pero Sale un poco A ver Sale un poco en sepia Salgo en sepia, ¿no? Sí, sí, sí Salimos Lo podemos poner más grande Y lo teníamos más chiquito Que verdis Ahí lo tenemos, mirá La gente viendo Pero no es solo eso Porque voy a decir Cá, hay una persona ahí No Si vos pasás la imagen Son un par más Así se junta la gente A ver los perdidos hoy Qué bien Qué lindo Qué lindo group Qué lindo group Uy, estoy haciendo cualquiera Me voy a ir ahí Un saludo enorme ahí A toda esa banda Mirá Puerco spin Pregunta el chat ¿Cuál es el colmo de un puerco spin? Che, se quedó Che, se quedó Ya está Se quedó El chat ¿Cuál es el A ver? ¿Cuál es el colmo de un puerco spin? Ahí estamos Que le dé mala espina Que le dé mala espina Que algo le dé mala espina Pensé que lo habías adivinado, Pablo No Lo habías leído Lo habías leído ¿Cuál es el colmo de un pez? O un pescado O un pescado ¿Cuál es el colmo de un pez? Morirse de sed Vamos ¿Sabés qué? Vamos con la lluvia Vamos con la lluvia de colmos Uno cada uno ¿Cuál es el colmo de un robot? Tienen que preguntar ¿Cuál es el colmo del robot? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Tener los nervios de acero Vamos, Román Vas vos Voy con el de Voy con el de la jirafa Lluvia de colmos Lluvia de colmos ¿Cuál es el colmo de la jirafa? ¿Cuál es el colmo de una jirafa? ¿Cuál es? Tener dolor de garganta Dale, Pablito Vamos con uno Vamos ¿Cuál es el colmo de un oso panda? ¿Cuál es el colmo de un oso panda? Que le saque una foto color Y salga blanco y negro Ese lo vi, eh Tengo otro ¿Cuál es el colmo de un astronauta? A ver Tener una esposa lunática Dale, Román Vamos Vamos con otro Lluvia, lluvia Vamos con el colmo El colmo más pequeño ¿Cuál es el colmo más pequeño? ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo Dale, Pablito No podés frenar, eh Dale Dale otro ¿Cuál es el colmo de un caballo? ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener una silla y no podés sentarse ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál es el colmo de los colmos? Ese viene por el de viajes, me parece ¿No? No, pregúntenme Yo se lo voy a reponer ¿Cuál es el colmo de los colmos? Tirar una piedra para arriba y errarle Vamos No, no Yo tengo el de viajes Lluvia Tengo el de viajes Sigamos, sigamos, dale Voy con uno de viaje Voy con uno de viaje Dale ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál? Vivir en Estocolmo Dale, Pablito Que no de caiga Que no de caiga Tirame otro ¿Cuál es el colmo de un gusano? ¿Cuál es el colmo de un gusano? Llevar una vida arrastrada ¿Cuál es el colmo de un gato? ¿Cuál es el colmo de un gato? Tener un día de perros Dale Que no de caiga Sigamos Tirame otro Tirame otro ¿Cuál es el colmo de una peluquería? ¿Cuál es el colmo de la peluquería? Descubrí que en la vida no hay nada permanente Dale, Pablito Que no de caiga Dame otro ¿Cuál es el colmo de un gusano? Meteorólogo Upa Hemos tenido un especial de meteorólogos acá Ah, no De metrónomo Meteorólogo ¿Cuál es el meteorólogo? No tener tiempo ¿Cuál es el colmo de un gusano? Bien, bien, bien Vamos a seguir con Bueno, sigamos con este rubro ¿Cuál es el colmo de un astrónomo? Astrónomo Astrónomo A ver Enamorarse de una estrella de cine Cortita del pie Cortita del pie ¿Cuál es el colmo de un futbolista? ¿Cuál es el colmo de un futbolista? Tener un hijo pelota Y una madre portera Pensé que ibas a decir un hijo pelotudo Lo cambié Lo cambié Es que pelotudo No, porque vamos a aplicarlo esto Porque acá pelota Es cuando sos chupamedia Claro Es un término Es un término de O sea, no seas pelota Claro, te pusiste pelota Me lo dijo el otro día mi jefe No sabía por qué me lo decía Y ahora entiendo por qué lo decís O sea, cuando acá Chupamedia es el pelota En España Y en Argentina es chupamedia Exactamente Dale, Pablo ¿Te quedaste sin? Tenemos más ¿Cuál es el colmo de un gigante? ¿Cuál es el colmo de un gigante? Tener complejo de inferioridad Bueno ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Tener una hija ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Gracias Pará, dejá de preguntar ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Gracias Tener una hija cómoda ¿Vamos con otro? Dale Tiremos un parpá Y charlémoslo un poquito más los colmos Dale ¿Cuál es el colmo de un oculista? ¿Cuál es el colmo de un oculista? Vivir en el noveno B La verdad es que la conocía Esa ya es bien Es la primera vez que lo escuché ¿Cuál es el colmo de un policía? ¿Cuál es el colmo de un policía? Tener dos esposas Pablo Para retrucarte la de la abeja Yo tengo algo más especializado ¿Cuál es el colmo de una abeja obrera? ¿Obrera? ¿Cuál es el colmo de una abeja obrera? Ser alérgica al pole A vos que te gusten las de abeja Dale Dale Román Y que no decaiga Uh Para, para, para ¿Cuál es el colmo de un músico? ¿Cuál es el colmo de un músico? Sí, tenemos varios ahí ¿Cuál? Perder el conocimiento Y en lugar de volver en sí Volver en dos ¿Cuál es el colmo de un matemático? ¿Cuál es el colmo de un matemático? Tener cálculos en la vesícula ¿Cuál es el colmo de una funeraria? ¿Cómo están los perdidos? A ver A ver, decilo Pero pregúnteme, pregúnteme ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tener cerrado el negocio por muerte financiera Ay, Dios Qué lindo Ya está Muy lindo, muy lindo Después, si quieren Perdón Uy, cómo estoy ¡Gallo! Pasa que hoy comí antes del programa ¿Viste? Y nunca lo hago Hoy comí antes del programa Ah, ¿sí? ¿Lo tenés todo ahí? Sí, hoy Acá la gente que vive conmigo Me dijo Mirá, te hicimos unas pixitas Qué sé yo Bueno, está bien ¿Te viste? ¿Por eso? Sí Ahora que te veo así ¿No te ibas a ir a afeitar? ¿Me afeité? ¿Ah, sí? Me emprolijé en realidad Y a mí se un poquito acá arriba Ah, te prolijó Claro, claro Yo pensé que ibas a venir con a ¿Qué? ¿Pelado? Claro, sí No, Pablo, quiero tu barba Mirá, miren esa barba Miren esa barba Esa quiero Pero mirá lo que él a mí Esa, ahí, ahí ¿Qué pasa que esto Gatán no tiene que afeitarlo? Igual yo ahora me afeito Por ejemplo, en el último año Me afeito bastante Y banco 12 más Sí Estás hecho un hombre de montaña ¿Eh? Estás hecho un hombre de montaña fuerte ¿Viste? Sí, sí, sí Y ahora va A la montaña Ya me toca ¿Qué, viajás, Pablito? El año de la semana que viene Pero oye ¿Y el programa? El programa Lo intentaremos hacer En horarios distintos Pero tenés algún Desde otra ciudad Desde otra ciudad Otro lugar No sé cómo será el wifi Acá en Europa Acá en Europa No, fuera, fuera Fuera, fuera Viajo Cruzo el charco Voy a Argentina Pero primero una parada En Perú En Perú Opa Ahí para todo el público argentino Ahí, ¿eh? Así que En breve hacemos el programa A las 5 de la tarde O a las 6 Cuando cambia el horario, ¿no? Claro, cuando cambia el horario Vos Qué raro que viajes vos Y el viajero no viaja Y Román ¿No te sentís un poquito Celoso de esto? Sí Voy a ir atrás Voy más tarde ¿Cómo? Sí, claro Porque no puedo decir Que el enviado siempre Viaja otro enviado Y yo no estoy de atrás Claro, tengo que ir ¿Vos vas a Argentina? Así que ¿Y pasás por Perú? Voy a Argentina Voy a Argentina No, no, paso por Perú Paso por Chile Bueno, están ahí Un poquito más al sur Sí, estamos ahí Así que Che, es el colmo esto, ¿eh? Se la pasan viajando Es el colmo Sí, sí ¿Escuchá, mi Rolo Tiene algo que ver con esto? ¿O son ustedes nada más De su bolsillo? Rolo Ayuda A mí no A mí no A lo mejor con el Román Sí, que es el favorito A mí me ayuda A mí me ayuda Me quiere mucho Les voy a hacer una pregunta A ustedes dos Ya que ustedes Más que nada Vos, Pablito Quiero tener más contacto Con Rolo ¿Rolo está Haciendo dinero Con este programa Y nosotros no lo sabemos? A mí nunca me contó Nunca me contó nada No me quiere blanquear las cuentas Pero hay una persona nueva Trabajando O sea, no es que Hay O sea, contrató un plomo Hay un plomo ¿Ah, sí? ¿En serio? Román no lo conocés Sí, vos lo conocés Dice que Vos lo conocés, Pablito Vos lo viste, yo lo vi Yo pensé que era vivo El que andaba por ahí atrás Yo pensé que era Un amigo De Rolo Y dice que Lo tomó de pasante No Entonces no le paga Entonces no le paga Pero para, para, para Pero para, para Entonces no le paga Yo sigo poniendo Yo sigo poniendo plata en mi bolsillo Sí Y por ahora me estoy enterando esto Sí Y pero Yo pensé que lo sabían todos Bueno A lo mejor la pasantía no se paga Le paga a los viáticos nada más Bueno Pero como la ura de la casa ¿Cómo se conecta de la casa? No bueno Por eso Es Rolo inteligente Sí Pero O sea que ese chico Pablo Confirmamelo Trabaja para nosotros O para Rolo Eh A mí lo que me dijo Rolo Es que necesitaba una ayuda Con la telecomunicación O sea Todo el tema de Llamadas Y si no hace No Pero si no Es lo único que Es lo único que hacía él Claro A mí me dijo eso A mí me dijo Rolo Eso Entonces No sé Caray Bueno Tenemos un integrante nuevo No pasa nada Bueno ahora Sigue creciendo Ahora Escuchame Espero que tenga micrófono Este chico Chica Sí es un chico Creo que es un chico Yo creo que Yo creo que habría que hacer Una reunión Con Rolo A ver que se ponga las pilas Loco Sí Rolo toma decisiones Que no nos pregunta Eso es verdad Claro Tiene razón Pero vos no te digas nada Que sos el profesor Rolo te llama y te dice Chicos Hablen de colmos hoy Chao Y te corta Sí Esa llamada que hizo Esa llamada que hizo Esa llamada que hizo Lo comunicó Esta persona nueva Le dijo Ahí te comunico Con no sé qué Ah No yo Te metí la voz Me llamo Si a mí me llamó No nunca Yo lo quiero escuchar Yo pensé que me estaba Bueno Nada Nada Era eso Chicos Cerramos con un colmo Cada uno Y vamos a arrancar el programa Y cerramos Cerramos con el último Mirá Yo siempre Yo siempre tengo uno Para Pablo ¿Vos contaste el del gigante recién? Sí ¿Y cómo era el remate del gigante? Tener complejo y inferioridad Ah Me cagaste Listo Y me quedé sin colmos ¿Cómo terminaba? Tengo 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 ¿Cuál es el colmo de un barco? A ver Que tenga que frenar en seco No No Ah la risa La risa La risa ¿Cuál es el colmo? ¿Cuál es el colmo de un libro? ¿Cuál es el colmo de un libro, Paulín? Perder las hojas en otoño Malo, ¿no? Sí, ese tuyo es flojito A ver Voy con el colmo Dale Voy con el colmo de... ¿Cuál es el colmo? Te ayudo siquiera Tengo uno acá De un chino ¿De un chino? Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Queremos aclararles que los perdidos en Barcelona No tenemos nada en contra de la gente de Oriente Antes de que Román cuente el chiste ¿Sí? Vamos, Romy No, no, no Está todo bien con el chino No, no A nosotros abrimos el paraguas Ahí tenés Bueno, abrimos el paraguas Es temprano, ¿no? Es temprano Sí, sí Vamos con otro No, contalo No, ahora lo tenés que contar Lo tenés que contar Ahora lo tenés que contar Sí o sí Sí o sí No, pero es un colmo muy malo Muy malo Pero Román, ¿no podés tirar la piedra? No, vamos, vamos Dale Vamos con el chino Vamos con el chino Contalo ¿Cuál es el colmo de un chino? ¿Cuál es el colmo de un chino? Que le entre una china en el ojo Sí, está ahí ¿Cuál es el colmo de la bella durmiente? ¿Cuál es el colmo de la bella durmiente? Esta es fácil La ponera está adivinada Inconsensiva No oír el despertador Claro, claro, claro Vamos a arrancar ¿Cuál es el colmo de un perro policía? ¿Cuál es? ¿Cuál es el colmo? No, es ¿Cuál es? Es que su dueño sea un ladrón Y bueno, debe haber mucha responsabilidad Que tenga el dueño de un ladrón Sí Sí, sí, sí Hay varias ¿Arrancamos el programa? ¿Me esperan ahí un segundo? Arrancamos ¿Me esperan ahí un segundo? Dale, dale Muy pero muy buenas noches, perdidos Muchas gracias por estar acá En nuestro nuevo programa En el programa número 41 Menos importante que el 40 de la semana pasada Pero no deja de ser un programa nuestro Y arrancamos hablando un poquito de colmo Ya que estás ahí Si no lo haces Seguinos en Perdidos en Barterona En Instagram En Facebook nos llamamos igual Y ya que estás en Facebook Dale me gusta al video Suscribite Y si querés Que nos encantaría Tocá la campanita Ah Y podés tirar un comentario también Che, qué bueno el programa O no Qué malo el programa También lo podés hacer, eh OJ Así que así vamos a empezar el programa Y vamos a empezar presenta Ah Y antes que nada Rolito Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué estaban diciendo ustedes de mí? No, no Que estuvimos hablando de vos recién Y no saltaste ni dijiste nada Eh Bueno Tampoco quería interrumpir la sección Pero ahora que te veo solo Está bien Creo Lo único que decís es 633916639 ¿Ya lo dije el número? ¿Ya lo dije o no lo dije el número? ¿Sí lo dije? Uh Lo tengo como un cassette Soy un cassette 6339 6339 639 Entonces, ¿qué pasa? Como Como Te explico A ver Como Como la cantidad de mensajes Que estamos recibiendo Está en crecimiento Necesitamos una persona que gestione eso O sea, pero para O sea Claro No es lo mismo Recibir un mensaje Que empieza a recibir más Que recibir tres Escuchame una cosa Sí, Adri ¿Qué es eso? Escuchame una cosa ¿Es cierto entonces que has contratado Una persona para el programa? ¿Es cierto eso? Sí, es una persona que conozco Que está estudiando comunicaciones Y ¿Y de qué se va a encargar? ¿Y qué? No va a ayudar No va a ayudar No le pago No le pago ¿Cómo lo llamamos? Si yo necesito algo El WhatsApp ¿Cómo lo llamo? El apodo se llama Nutria 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 Bueno Escuchame Una última pregunta Antes de presentar a los chicos Rolín ¿Este chico se va a encargar ¿De qué? ¿De el WhatsApp? ¿De el Zoom? ¿Y de qué más? Porque no hay muchas más telecomunicaciones En Instagram Si manda un mensaje por Instagram Ah, y si tenemos que hacer llamados o algo También lo puede hacer él Si, si, si Él se puede encargar de llamar a alguien Si queremos llamar a alguien en vivo Él lo puede llamar ¿El chico? ¿Es un chico? Ah, Nutria es un chico Quiero creer ¿Tiene micrófono? ¿Va a hablar? Eh, sí, claro Si se dedica a eso Pero pará Si yo le hablo ahora Tengo que probarlo Tengo que probarlo Entonces probó Completita la Nutria Si yo le hablo a Nutria ahora ¿Él me responde? ¿Roló? Sí, sí Podemos hacer una prueba Ok Como siempre La primera vez pude fallar Pero Pero sí Nosotros no lo practicamos Hola Nutria Hola Nutria Nutria, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, hola Hola Nutria Hola Nutria ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Perdidos en Barcelona Así que te estás encargando De las telecomunicaciones Sí, sí Acá estamos Me contrató este muchacho Este señor Y yo soy aquí Cerca de Barcelona Pero me paga poco No, bueno Nutria Bastante que te paga ¿No? Escuchame una cosita ¿Vos sos de acá? ¿De dónde sos? Sí Yo soy De Badalona City ¿Vos sos la Nutria De Badalona? Podríamos decir La Nutria De Badalona Soy muy conocido Bueno Nutria Una cosita Cada vez que te necesitemos Y te hablemos ¿Vos vas a estar ahí Para nosotros Firme como Don Rolo O vas a trabajar? Yo estoy Pero tengo Mire de llamados Y no puedo atender A todos Pero es tu trabajo Muchachos Es todo Rolo Me lo entrenaste mal A este Le está recibiendo llamadas Eso Bueno Acá en España Le llamamos Becario A los pasantes Al ser un pasante Se agobia Muy rápidamente No, no Es mucho laburo Hay que Hay que Hay que Lear poco a poco Pero para Pero para Nutria Llegaron dos mensajes No te podés Voler loco Por dos mensajes Yo los estoy viendo Fueron mensajes Imágenes Yo los vi a esos chicos Viendo ahí En un proyector Y me mató La imagen Sí, me la mandaste Media chiquita Al principio Nutria Está bien Es la primera vez No tenés por qué Hacerlo bien Pero intentad Que cuadre Con la imagen La próxima ¿Puede ser? Sí, sí La próxima Es cuestión de mejorar Un poquito Bueno, tranquilo Nutria Bienvenido Bienvenido a los perdidos En Barcelona Bienvenido Bueno, bueno No, bienvenido vos Bienvenido vos Ah, gracias, gracias Bueno, basta Con ustedes El 9 y el día Simpático Sí, simpaticísimo Ya no quiere trabajar más Rolo Hermoso Hermoso Se cansó No, no, no No te preocupes El primer día Después le va a gustar Esperemos Y si no, no Es un tema tuyo El 9 y el día El 9 y el día El 9 de la noche El señor Román Román, Román Acá estábamos Acá estábamos Acá estábamos Arrancando con este El 41 Hermoso 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 programa ¿A quién me tiraron en el programa? No Dios mío Nosotros Nosotros con Rolo Con Rolo Vamos Nosotros De capa caída Vamos con Rolo Rolo Está llegando fin de año Rolo Y se está armando Para mí se está armando El chiringuito nuestro Y nosotros no sabemos nada Nosotros Esta remera La debe estar vendiendo Por Amazon Por todos lados Y nosotros acá Antes por lo menos Nos preparaban algo Para hablar Ahora nos dijo Hablen de colmos No, no hace nada Hablen de colmos No hace nada No, a mí me llegó a mandar En los primeros programas Yo me acuerdo Que me llegó un sándwich acá Con un sándwich vacío ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando nos vivaban así? Qué época Claro Qué época Qué época Tremé Cosas dulces Alfajor Como dijo bien los chicos ahí Del chat De la musca Sí Nos llegaban de musca Claro Nos llegaban cosas ricas Otros tiempos, Romy No te quedes de pasar Ahora nos llegan pasantes Nos llegan pasantes Otros tiempos, Romy Estamos jugando ahora Ya estamos ¿Qué vamos? A ver, Romy ¿Qué nos trajiste hoy? Porque hoy Tengo ganas de divertirme Y espero que vos seas La llave para la diversión Y hoy nos vamos a divertir También nos vamos a divertir Para toda la familia Y para los chicos Que están viendo en pantalla grande Mejor todavía ¿Por qué? Porque van a poder ver Las imágenes En tremenda calidad Y este juego El famoso Viaja Games No, vuelve a Viaja Games Vuelve a Viaja Games Vuelve a Viaja Games Vuelve a ida y vuelta Entre vos y Pablito Entre la gente Porque la gente El chat Pablito Se pone siempre Con el Viaja Games Así que Los quiero ver Ahí Vamos a disfrutar Espectacular Aparte Romy Aparte Romy Bueno Hoy el público Se nos adelantó Pero hoy estamos Regalando otra remera ¿Querés contarle a la gente Cómo puede hacer Para ganarse esa remera? Exactamente Como bien ya dijimos Y como mostramos Al inicio del programa Cuando estuvimos hablando De los colmos Y de toda esa hinchada Que nos está viendo De todo tipo de pantallas Quiero Quiero Y necesitamos Para este juego Y para el que se quiera Ganar una super remera Como esta Como esta que llevamos Bueno Super Una remera De lo perdido Super remera Hermosa Calidad Óptima Como bien Calidad rollo Calidad rollo Calidad rollo Exactamente Se van a llevar una remera Pero para llevarse la remera Tienen que enviarnos A nuestro número de Whatsapp Que lo tienen siempre Que es el 633 916 916 916 916 919 Exactamente Ahora lo vamos a poner En el chat Ahora lo vuelve a decir Nos tienen que enviar Imágenes Fotos Las más originales Las más creativas De cómo están Viendo a los perdidos Como recién hizo Un oyente Como recién hicieron Exacto Mándennos un foto Viendo el programa Y la foto más divertida La más creativa La más La distinta Va a ganarse Una remerita De los perdidos En Barcelona Exactamente Así que No sé si lo va a elegir La Nutria O lo va a elegir El Rolo La imagen Pero Rolo Pero lo pueden charlar Con Nutria Lo charlen si quieren Pero el Rolo Lo charlan Lo van a charlar Lo van a charlar O nosotros O nosotros Vemos Vemos al final del programa Vemos como estamos Así que ya saben Como bien explicó Román Vayan mandando su fotito Al 633 916 639 Viendo el programa Y la foto más creativa Divertida Se va a llevar una remera De los perdidos En Barcelona Ojo Si sos XS O XL Ni mandes No te gastes Ni mandes Ni mandes SM huele Gente SM huele Lo del medio Bueno gracias Román No, no Para todos Y con ustedes El number one El señor Para ahí Voy a poner la cancioncita Primero El señor Paulines Esa Yo voy a dar mi opinión Sobre lo que está haciendo Rolo Me parece que es una Una buena decisión Lo que está haciendo ¿Qué? ¿Lo de regalar la remera? No, no, no Lo de contratar a alguien Claro Hay que preparar el programa Para cuando tengamos mil oyentes No esperar a tener mil oyentes Para Yo el programa Lo tengo Yo soy feliz Yo soy feliz Con la gente que tenemos ahora No te voy a mentir Pero Rolo Rolo Lo ve como negocio Rolo Quiere entrenar A una persona Quiere más Claro Para mí Rolo Viene por el lado De que Él no quiere trabajar más Él quiere hacer menos Él quiere hacer menos Quiere hacer menos Claro Pagando menos Y lo trajo a este ¿Cómo es tu nombre? Disculpame ¿Cómo te decimos? La Nutria Nutria De Badalona La Nutria De Badalona Sí A Nutria Escuchame Nosotros No nos tomes a mal No estamos diciendo Nada en contra tuya Estamos en contra de Rolo No, no Me están barriando Desde que llegué Pero si tenés dos mensajes Te estás quejando Nutria Bueno, pero Yo soy de Badalona Sí, ya sé Ya sabemos ¿Cuánto se lo va a repetir Lo de Badalona? ¿Cuánto se lo va a repetir? Dejémoslo tranquilo A Don Nutria Dejémoslo que Que sea como él quiera Dejémoslo que haga su trabajo Que espere Que espere los mensajes De la gente Pablito Vos Hoy Sí ¿Qué nos vas a traer? Hoy vamos a hacer un Ping pong de curiosidades No me digas ¿En serio? Tipo el Pablo Pregunta Un ping pong curioso Es un ping pong Tipo el Pablo Pregunta Pero vamos a competir Con el Romy Vamos a decir cosas Sí, podemos competir Con el público A ver qué curiosos son Qué tan curiosos fueron Me gusta Me gusta Una vez nos preguntaste Qué tan curiosos éramos ¿Te acordás, Romy? Uy, te agarré Te agarré la otra Sí Sí, sí, sí ¿Qué estabas haciendo, Romy? No sé, no importa Y además Estaba iratando Estaba iratando Y además Aprovecho, Parito Que estoy con vos Además Hoy tenemos Han vuelto los columnistas Han vuelto los columnistas Y hoy tenemos A nuestro estrella de música Al señor Que viene a patear el tablero Al señor Matuco Así que si quieren Enterarse un poquito De las noticias frescas Del mundo de la música Hoy nuestro columnista De música Lo va a estar haciendo No estiremos más Esto que se nos fue a la mierda ¿Vamos con el corte Y volvemos? Dale Dale Ya volvemos ¡Gracias!